previamente en Mario Spiderman apareció una mejora versión de Venom y logró ponerle las cosas más difíciles a Spidey pero con la ayuda del otro Spiderman todo se ha arreglado y derrotaron a Venom y Jason pensando que Pilt está aliado con el esposo de mascarado decide echarlo de su periódico y así Piltro tal vez no tiene más ingresos pero no parece importarlo mucho y ok, yo en ese último traigo otro review en los siguientes capítulos de Mario Spiderman Pint es certera de que su escuela va a ver una especie de exposición de proyectos de ciencias y decide una participar en ella y va a distintas ferreterías para conseguir otras cosas para el proyecto pero más barato y bueno, las cosas se ponen complicadas cuando aparecen dos villanos menos conocidos de la baraja son este pibe hipogótamo y esta chica panda asalta un vaco nacional y llega a Spidey y los enfrenta pero los dos pibes lograron escapar sin dinero y nada Spiderman tiene una mala suerte Spiderman tiene una mala imagen pública por culpa de James y luego los dos animales están en una junta donde están varios villanos en presencia de un nuevo jefe y este sujeto es misterioso uno de nada más y nada menos de nada más que es de que se parece al que vivimos en espectacular Spiderman bueno, este master planner que no se molestaron en disimular su voz ofrece una recompensa por la cabeza de Spiderman aquí no hay derrote y ellos dos no quieren enfrentarse de nuevo con el hombre daña se van a robar a otro lugar muy lejos de Nueva York y Pino Peter llega a su casa y su artefacto está totalmente roto y bueno, al salir a repararlo aparece otro enemigo más en busca del hombre daña overdrive por último que el cual Ultra T de Ben 10 tiene el poder de controlar y manipular la tecnología a su antojo y lo deja atrás a Spiderman pero logró cazar un parte de la gran tecnología esa lo puso su cotado y hizo una copia de esto y se lo puso en una moto que tenía guardada que era de su tío y el cosa ese funciona y se crea ahora ya y la tecnología se adaptó a la moto y también al traje y se enfrenta ahora con overdrive ilegal y bueno, ahí se va a controlar las overdrive pero bueno, ellos parece que va a ser una especie de carrera y bueno, con Peter y bueno, esa moto de araña también tiene patada de araña y tiene de todo que no sea una carrera como más de dos minutos pero Spiderman le mete una especie de virus a las motos de overdrive y bueno, se desarma todo y bueno, ahí cae y bueno, se lo llevan por eso a ilegal y no es el... no son los únicos villanos que busca capturar Spiderman les va a parecer más villanos Aña y Gwen también hace su propio proyecto pero de la nada aparece un portal y sale Spiderman peleando con un nuevo villano el Spot o la mancha que tiene la habilidad de transportar mediante el agujero que tiene la habilidad de crear agujeros para transportar cosas y objetos y todo demás y Spiderman logró caer en su trampa y quedó atrapado entre todos los agujeros de usar y las dos chicas tratan de ayudarlo pero Aña decidió ayudarlo más peleándole su nuevo traje y sus nuevos poderes así porque esta es la única que no se ha quitado los poderes que se ha cuidado de la mutación en Spiderman pero no se ha quitado los poderes o sea, se llama Spiderman y usa todo su poder pero la mancha que al agujero si lo golpea pero ella lo devuelve los golpes y bueno, le gana la mancha y Logan trae de vuelta a Spiderman que estaba... estaba en la tarde que aparece se despierta y bueno, a las chicas no le dicen nada sobre la nueva Spiderman la chica que le salvó su vida una Spiderman le agradece y se va después, se avalanciándose y parece que como que cierra los ojos como que se empieza medio a dormir y en la brisa de ojos la ciudad ya es un caos y una especie de guerra el Capitán América lo llama y dice que se meta adentro del tanque que reciban más instrucciones y adentro está Brawido una Spiderman va a hablar con ella pero ella no dice nada y intenta ver que pasa y le toca un poco la cara pero es claramente un holograma lo cual todo se cae y da todo una especie de ilusión que ahora por todavía no sabemos quién es y bueno, para que cae en la trampa y bueno, a tarde es una especie de circo, no sé cuando aparece un nuevo villano que hace una especie de ilusiones que hace una ilusión y tiene color verde y ya sabemos quién es pero no lo voy a decir ahora la verdad es una trampa pero es solo unos gatitos bueno, lo toca pero aparece de atrás otro gato pero mucho más grande, una pantera y bueno, Spiderman cree que por lo que pasó escenas antes de los Avengers hologramas o robots lo toca pero el pantera este le desgarra al traje, no hay sangre pero bueno le desgarra al traje o no se da cuenta rápido que es real obviamente aparece más y bueno, pasa de ello rápidamente después hay una habitación donde hay multipuertas, donde hay un montón de espejos y se chocan con uno después tiene que pelear con una versión robot más baja de sí mismo y bueno, le gana después ese villano hace aparecer una especie de sierra por todos lados y bueno y Spiderman como un espectacular hombre daña, bueno, utiliza sentido adácnido para guiarlo pero también con la tecnología de los lentes para no copiarlo exactamente en el mariano y bueno, logra pasar todo, toda la sierra de los obstáculos y bueno y se da cuenta que no puede volver a pasar de nuevo así que bueno, va de hecho hacia el cajo que está ahí y ahí se revela y aparece Villano que ya sabíamos quién era, que no es nada más y nada menos que Mysterio uno de los pocos personajes que tiene un buen diseño se presenta a Mysterio, Spiderman no parece impresionante y bueno Spiderman lo oculta a Spiderman y así ya lo derrota y bueno, Mysterio se va preparar para llevar el cuerpo de Spiderman al jefe misterioso y mientras alimenta a su tigre, pero bueno, Spiderman estaba oculto y bueno, le lanzate a Daniel y lo atrapa y ese Mysterio por qué si lo había derrotado, obviamente intercambió al robot de las escenas antes y bueno, Mysterio no sabe más nada del jefe de ese igual y Spiderman se va y ahí el Capi está mirando ahí muy enojado, obviamente ese no es el Capi, es otro personaje está ahí en medio de un puente que está salvando a varias personas que estaban por caer y estaban en boxes porque su traje se ha quemado por este tipo de loco que está en NPC planeador una calabaza prendida a fuego que se llama, y es fanático de Halloween que se llama a sí mismo Jack O'Lant Spiderman lo distrae y bueno, sale a las personas, pues lo sigue allá adelante en la subadilla y bueno, le sigue el juego y bueno, ese tipo sigue muy loco y no es asesino como los cómics, pero bueno, acá es muy infantil es fanático de Halloween nuevamente y bueno, lo engaña, lo hace empujar a la fábrica esa de cada mele y bueno, se envuelve todo en dulce y ahí ni sé cómo puede respirar este y Spiderman la tía más te da daña y ahí no se puede respirar nada y bueno, ya derrotó a Jack O'Lant Spiderman estaba a lo más tranca, pero otro villano más le quiere capturar por la recompensa y bueno, este no es nada menos que Proular, un tipo que sabe muerte marcial en un transgremador que tiene muchas herramientas, pero realmente acá es defectuosa y bueno, la pelea se rompe en un tanque de agua y justo estaba encerrado en una especie de red de bola de energía y si el agua toca eso, vamos a electrocutar un Spy salva a Proular, que él no tiene poder obviamente y bueno, el Spy recibe la felicidad y bueno, logra salvar a Proular Proular le agradece a Spiderman que va a salvarle la vida y bueno, es que él ya no decide capturarlo, no? solo quiere capturarlo para dar el dinero a Silver May, lo que él tiene capturado a su hermano y bueno, tiene el apellido Brown, así que nos da confirmar de que este no es el Proular de Aydon Davis del tío de Mice, ese es el original, no? bueno, nos da confirmar que este es el original, Hobby Brown un Spy decía ayudar a Proular, pero Pro dice que no y se va solo a liberar a su hermano pues obviamente lo sigue a la masión de esta que es de Silver May y cuando llega a Proular y también llega a Spiderman y se enfrenta a Silver May que tiene una especie de armadura o es una especie de roya, no se queda, me deja muy enclado y bueno, llegan a Silver May, y bueno, ya está con su hermano y da una especie de tecnología a Spiderman porque había oído que necesitaba esa parte de energía no se, porque murmura mientras está dormido, o también va a estar despierto y a Spiderman le agradece, está muy contento, así puede completar ya su proyecto de ciencias que bueno, los dos se preguntan que este todavía está en la secundaria y si bueno, Spiderman está a dormir, pero ya es de día ni un momento deja cansar porque ya hay más villanos que lo buscan sin descanso aparece más villanos más lo que hay que aturar ahora es esta chica que se hace llamar Electro oh, no es para nada ninguna de estas dos versiones cuando esta es una nueva versión que es una chica afroamericana tiene una especie de coso que se, tiene una especie de traje que hace sobre energía a través de su cuerpo y bueno, y el ataca a Spiderman eh, recolga la recompensa para mejorar su equipo obviamente en la pelea de Spiderman se decae esa pieza de amplificador que había Proular y bueno, ella se la pone en esa especie de coso que va a ser un quehacer bueno y tiene más poder ahora, tiene más poder ahora y se transforma bueno algo parecido a Ultima y Electro y se pelea entre ellos, bueno a ver si la puedo con la música de Dragon Ball con la piba Electro rastreo el artefacto debido hasta la escuela y uno comienza a atacar y seguir a Spiderman pero bueno, con la Spiderman con la ayuda de los otros artefactos que tenía como letra de ciencia de los chicos y con la ayuda director, bueno, hace un traje también, un traje anti electricidad y también, una máquina que drena la electricidad y bueno, engaña a la chica Electro y bueno, absorbe toda su energía y la mete presa a ella y Spiderman se va porque aguanta todo enojado porque usaban su proyecto ah, y el artefacto de energía parece que... total, Spiderman se hinchó las bolas y empieza a buscar al responsable de que puso la recompensa por su cabeza puso a investigar detrás del bocheo de Prowler que dijo que... que todos los matones y villanos se reunían en este galpón abandonado entra y por suerte encuentra un pendrive que contiene video, imágenes de Spiderman peleando con sus enemigos pero al instante le llama a Maisy y le dice que vos estás allá robando un banco o una onda y va rápidamente y lo ve, lo ve por el en vivo del celular después va a buscarlo cuando estaba robando banco este Spiderman más falso y lo sigue, pero inmediatamente lo pierde de vista luego aparece esta mujer policía para arrestarlo pero bueno, Spiderman dice que no fue él que estaba robando ese banco y bueno, le enseña a James en el noticío diciendo que tenía razón Spiderman era una amenaza que la policía lo meta en carne de una vez por dos pero está actualmente en contacto con la jefa de policía esa que está justo enfrente de Spiderman y bueno, éste era falso y cambia de apariencia y nos da a entender que éste era el Spiderman falso y también el Capitán Mecha que habíamos visto en dos capítulos atrás y bueno, y vuelvo a su forma original el tipo es el camaleón bueno, pelea y Spiderman rompe su arma y se decidió ir y jugar al correo que le estaba cambiando de forma y ahora ya tendrá que averiguar quién es el camaleón el aviento es infinito de muchas personas realmente caminando le preguntan a la gente pero se golpea o de atrás vaya a veces por camaleón si voy a cambiar de apariencia una mujer cuando se encuentra con la verdadera y a veces pero justo aparece J.Jayson y Stanley una cámara y camaleón la balanza a J.J. y le copia sus formas y hablan al dos al mismo tiempo así para ponerle loco a Spidey pero él dice basta y le golpea de pedo al que casualmente da el J.Jayson falso y así lo decido camaleón y para moriría con la policía Spidey se va rápidamente de su lugar uno camaleón cae de preso pero se corta la luz en la cárcel y aparece el master planner y que su plan está marchando y le agradece al camaleón y luego bueno lo va a dejar libre ponele ya Spidey se queda tranquilo y sin dormir lo que bueno a pensar que ya captura la responsable de que puso su recompensa pero se da cuenta que no es así y cuando aparece Tinkerer quiere capturarlo para bueno para la recompensa esa y se da cuenta bueno que el camaleón no era pero rápidamente detiene al Tinkerer pero como tiene muchos sueños no puede ni siquiera levantarse y bueno la policía aprovecha para arrestarlo y lo lleva ante la jefa Watanabe que nos come y se convirtieron en un personaje que se me espectro no me acuerdo y bueno Olivia saca las voces Spidey dice que puede trabajar junto y le da una pista un pedazo de la máscara del camaleón y bueno se va a ponerme a averiguar la señal de Saulo Mascara y bueno se está trabajando con la jefa de policía porque tiene el mismo objetivo de poner la asesiva segura y le dice que lo llame cuando encuentre una pista importante o así y bueno el único lugar donde Spidey puede investigar bueno en su escuela es avisar a su amiga Mice y bueno él le presenta realmente un nuevo robot que se llama El Cero del Viviente y bueno le ofrece una bebida y la ha hecho Mice y el director de la escuela para proteger el aneo corteza esa que vimos en el capítulo 3 y bien Peter y Mice logra encontrar una pista donde lleva al lugar de un viejo laptop del Jackal obviamente y se pregunta si Jackal está detrás de todo esto y responsable de la recompensa y bueno quiere ir hacia allá pero bueno Peter está demasiado cansado no ha dormido en varios días bueno Mice le llama a su tía para que se vaya a dormir Peter una vez por todas y bueno Mice va solo a los viejos lados del Jackal y también con el robot se obliga porque es demasiado útil para estas cosas y bueno él le robó contra una parte secreta y bueno ahí encontraron el proactivo de la máscara del camaleón digamos que se puede cambiar de cita forma y bueno y asimilan ya que Jackal puede ser el que hizo la tecnología del camaleón bueno rápidamente se descendió a las trampas pero bueno el robot es demasiado inteligente y fuerte y operante y bueno lo va a destruir todas las trampas estas y bueno otra pista que se dirige ahora la de Toyos Oscar que estaba nadada hace mucho de la primera temporada se encuentra más pistas sobre el tipo que puso a dar recompensas nadie piensa que puede ser dos manormos pero bueno tuviera espacios que están muertos a tocar esta parte del sello entonces descubrí la cara de la computadora pero aparecen más trampas del robot esta vez Ambo necesita ayuda y bueno llama a Peter y bueno le envió un GPS a la dirección no tiene que ir se estaba por ir pero se tapa con Wen que como buena amiga le vino a dejarlo en su tarea en la escuela Peter y bueno él habla solas con Wen y le dice que lo puede extraer a la tía May porque tiene que ir a ayudar a su amigo Mice que está en peligro y que se trata de vida muerta para para y me perdi un poco M así que ella Wen Stacy también sabe que pide a Spiderman eso es lo que parece no se tampoco preste demasiada atención a las series mientras el robot escursiva derrotando a los demás robots matarañas a uno le cae a Mice y no es consciente uno aparece Spiderman y le ayuda el robot lo escanea y le dice que está bien y que toma el artefacto ese pero era claramente una trampa del robot porque no es nada más y nada menos que el Doc Ock uy no lo puedo creer como le pregunta Spidey y le cuenta que tras su última pelea a sobrecargar su mente y la trompada que le dio Spidey la mente de Ock abandonó su cuerpo y por vía wifi se introdujo su mente en los brazos mecánicos y luego tras todas las señales de internet así puso esa recompensa para que todos los villanos vayan hacia él y de así dejarlo muy cansado para que con su última pieza que faltaba conseguir comienza a absorberle Pedro lo esquiva y se logra escapar pero cae al piso porque ya no da nada más y el Octopus estaba a punto Pedro llega a la poli y finge a apagarse y se lo llevan a Spidey preso otra vez Miles no va a despertarse y va a ir a ayudar a Peter mientras él es interrogado por la jefa Watanabe y lo obliga a que se revele su identidad pero como era de esperarse Ock logra controlar la prisión impidiendo la entrada a Miles y le abre las puertas al hombre araña para que se va a enfrentar con él Spiderman baja y va a averiguar y ve que una de las celdas de los criminales estaba abierta y una era de nada más y nada menos que de la piba electro que ahora se puede transformar sin depender del traje y del escarabajo Spiderman ve a la piba electro con su puño envuelto de telarañas y queda ahora el escarabajo pero le cuesta más vencerlo pero no salte porque Miles va en su ayuda pero no logra abrir las puertas a la prisión ni con su ataque eléctrico y bueno le llama a su amiga Anya ella logra abrirlo y además lo acompaña a Miles y se pone el traje de Spiderman y bueno juntos luego lograron salvar a Spiderman y le agradece Spiderman que hay una chica araña y bueno él se va a decidir él solo a buscar a Octopus que lo estaba esperando y además puso una bomba de tiempo para que tiene que se activar y también pero Ock lo derrota y lo pone contra el piso y quiere vengarse por ponerle su cuerpo anterior en estado de coma y le comienza a absorber la mente y pasando por todos los recuerdos y personajes que vimos bueno de Spidey pero él lo empuja con lo más fatal lo empuja se despierta bueno así tira la goma a la mierda y destruye al robot Octopus la demás araña venció a Vitele y el hombre araña se va sin hablar y todos le aplauden pero se revela que no es Peter dentro del cuerpo de Spidey sino que el plan de Octopus funcionó y ahora él es el nuevo superior Spiderman y la mente de Peter Parker está dentro del robot que está aparentemente destruido y así Spiderman muere y ok gente así termina estos capítulos todavía más información de lo demás si te gustó el vídeo puedes decir que dale un me gusta una compartida una suscribida para más vídeos como este y actualmente en el futuro continuemos con una review sobre la saga de Super Spiderman ah y el regreso de la piba de arena el borrador no es ni un capítulo nuevo todavía no salió nada más que estos este que vemos acá nomás y bueno eso es todo yo me despido soy Jose Ultimate y hasta luego y